La invitación es a enterarse del contexto general dentro del cual se echó a andar la conexión a internet desde el Instituto de Astronomía. El contexto general quiere decir qué es lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, el país que nos ofreció la entrada, y qué es lo que estaba sucediendo en México en este momento con las telecomunicaciones en la época previa a la privatización de Tenex y otros de estos aspectos. Yo creo que el contexto es una parte bien importante. Yo creo que la palabra clave es elevar la calidad. Esa es una palabra clave. La otra palabra clave es enseñar a los jóvenes a tener una mente crítica de poder obtener información útil de internet y al mismo tiempo identificar aquella información que es inútil, basura o es falsa. Entonces creo que uno de los grandes riesgos ahorita es que como cualquiera puede publicar cualquier cosa en internet, es muy difícil saber qué es verdad y qué no es verdad. Ahí hay un trabajo muy importante que hay que hacer. Aquí somos 200 astrónomos. Entonces somos muy buenos para dar conferencias de divulgación y tratamos y hacemos el mejor esfuerzo posible por dar conferencias de divulgación y dar clases, pero no es fácil llegar. Entonces requerimos de los medios, por ejemplo, los medios de comunicación, los reporteros, son un medio muy interesante para poder llevar a la población, a los jóvenes, las ideas correctas y hacia dónde caminar. Yo creo que tenemos que buscar transmitir la información de esta manera, de una manera más amplia. Meus Felipe Rodríguez es uno de los astrofísicos reconocidos a nivel mundial, más importantes. Pepe Franco también, los Painbirds, el mismo William Lee, aunque parece salirnos de prepa. William Lee tiene una trayectoria científica muy reconocida y yo creo que se puede ir a ver la lista de astrónomos mexicanos y van a ver que al revés, hay muchos de tamaño y de calibre de Guillermo Haro. Que quizá la diferencia es que Guillermo Haro tenía una habilidad política y un acceso a los medios políticos que le dio la capacidad de avanzar en ese sentido. Doctora, usted revisaba. Curiosamente, el plan no lo son los maestros. Nosotros podemos hacer la divulgación, podemos hablarles de las cosas padrísimas y bonitas que hay en el universo, pero el trabajo de todos los días, enseñarle a los chavos las matemáticas, la física, la ética, todo eso está en el salón de clases, y está en los hogares con los padres. Entonces yo creo que no es suficiente que les platicamos, ¿no? Tengo dicho, está el cielo. Se requiere un trabajo diario, sistemático con los padres. Y esa parte, pues hay que trabajarla. Perfecto.